No, no es fácil hacer la sexta edición de Atlántica Corre. Para mí es un honor, un privilegio, en donde me crié, Atlántica, el baniario que más me caracteriza. Así que es un placer para mí hacer la sexta edición de Atlántica Corre. Incriptos en la carrera competitiva, hubieron unos 315 inscriptos. Y en la carrera de niños, hubieron unos 60, 70 niños, que es totalmente gratuita. Una carrera que la idea es incentivar el deporte en la edad temprana y que vengan a participar. Y que vengan a acompañar también a la familia y a los padres que vienen a correr. Es muy bueno el ejemplo que damos los adultos realizando deporte, con la vida, el trabajo y todo. Poder realizar deporte, me parece que es el mejor ejemplo para los chiquilines. La verdad, una tarde preciosa. Vinimos desde el Sauce, la tierra del Prócer, a correr, con amigos, con la familia. La carrera durísima, durísima. Hace calor, pero hay un viento bastante importante. Y hay unos repechos terribles. 3 y medio para allá, durísimos, unos repechos así y a la vuelta los mismos. Lo mismo, la verdad, dura la carrera, pero estuvo preciosa, preciosa. Gente apoyando en todo el recorrido, todo es lindo. Es lindo, cada uno viene con su propio objetivo. De cada uno hay gente que viene a competir, gente que viene a divertirse, gente que viene por salud. Entonces encontrás de todo y siempre hay un lugar para todo el mundo. ¡Gracias!